Presentar una demanda conjunta de un partido moderno actuante y desde luego también que debe de trabajar de manera consistente como posición política en Guanajuato. ¿Un partido fuerte de cara al 2018? Sí, claro, un partido fuerte, pero no depende de una persona, depende de todos los priistas y depende también de la coordinación del Comité Ejecutivo Nacional. El compromiso del presidente Ochoa es una vinculación permanente con los priistas de Guanajuato, hacer un frente común y desde luego la solidaridad del Comité Ejecutivo Nacional con los priistas guanajuatenses. ¿Cómo calificaría el trabajo de Santiago García? ¿Realmente los tiene fortalecidos? Ha hecho lo que se le ha permitido hacer, hubo también desahogos, comentarios de toda naturaleza, pero hoy vamos a trabajar todos por el PRI. Sí, Santiago es el que conduce el barco y tenemos que trabajar todos. Tenemos, digamos, retos en el futuro como son las renovaciones de los comités seccionales, los comités directivos municipales, los consejos políticos municipales, el consejo político estatal, los órganos de representación en donde se tienen que incorporar todas las corrientes políticas priistas y eso va a ser, entre otras cosas, también condiciones que nos permitan generar la unidad para presentar un frente común. Es decir, que el final de cuentas sí tienen que sumarse a favor del trabajo que realiza la dirigencia estatal para, digo, salir fortalecidos en el 2018. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional fue muy claro, no a los chantajes, sí a la unidad, sí al compromiso del partido y en consecuencia todos tenemos que trabajar modestamente desde la trichera que nos corresponde. ¿A los chantajes a qué se refiere el presidente nacional? A que nuestras críticas tienen que ser objetivas, tienen que tener un sustento, un liderazgo, un trabajo comunitario que nos permitan alborar las causas que verdaderamente están demandando la ciudadanía en Guanajuato. Los problemas que son de coyuntura, la situación que estamos viviendo y que debemos de denunciarla porque no podemos quedarnos callados de tanta indiferencia del gobierno del Estado. Gracias.